Se ha producido una cosa increíble en la televisión de aquí de España, en Telecinco, sobre el juicio de Daniel Sancho por el crimen de Edwin Arrieta. El presentador ha dicho algo lógico. Y diréis, ¿el qué? ¿Os acordáis el tema de la forense que ha dicho que la herida de Edwin Arrieta podría ser producida por una pelea? Y ya todos los titulares son, oh Dios mío, la forense da veracidad a la versión de Daniel Sancho. Bueno, pues el presentador ha dicho, oye, que la forense ha dicho que podría ser y que podría ser que no. A ver si nos entendemos. Pero es que además tengo más imágenes. Este vídeo se viene un poquito larguito, pero tenéis que ver todas las informaciones que han surgido alrededor del día de hoy, 18 de abril de 2024, en el quinto día del juicio de Daniel Sancho. Se viene vídeo bastante interesante. Si te gusta, ya sabes, suscríbete, dale like y comenta libertad. Comunidad, gracias por estar siempre ahí. Vamos a comenzar primero escuchando este hecho inaudito, que yo cuando lo escuché he dicho, oh Dios mío, ha vuelto la lógica a la televisión. Bueno, durante un rato, porque luego han dicho otras cosas que os, bueno, vais a alucinar un poquito de Alplay. Vamos a empezar por ese testimonio de una médico forense que lo que viene a decir es que la lesión que presenta el cráneo de Edwin es compatible con un golpe accidental que se habría producido en el marco de una pelea. No que se haya producido una pelea, que Daniel Sancho se esté defendiendo de un intento de violación, ni nada por el estilo. Alguien le puede dar un aplauso a este señor por decir lo obvio, que la forense dice que podría haberse debido a eso, pero ese dato en concreto de la forense no da veracidad a la versión de Daniel Sancho en el tema de violación, en lo que ha relatado. Tampoco se la quita, pero no se la da. Vais a alucinar con lo que se viene ahora. Vienen muchas cosas desde el día de hoy. Oiga, mire, este señor tiene un golpe en la cabeza que es compatible no con que le hayan estrellado la cabeza contra el urinario o contra el lavabo, sino que puede haber sido porque ha tropezado y se ha pegado con él. Sí, Joaquín, justo lo que dice ayer esta médico forense del hospital de Copangán, que se encargó de analizar concretamente dos partes, la cabeza, el cráneo de ese cadáver de Edwin Arrieta y las manos. Bueno, pues cuando llegan esas partes a ese hospital, se encarga ella de analizarlas, les hace una radiografía y según ha contado ante el juez, se golpea o aparece una especie de golpe en la nuca y que después le produce también esa fractura en el hueso occipital. Me hace una gracia cuando dicen se golpea. Es como si hubiese querido él golpearse, Edwin Arrieta. Vamos a seguir avanzando. Quiero que escuchéis más porque como veis aquí abajo van a empezar a hablar de los cuchillos, la sierra, etc. En el vídeo anterior se ha dado un avance, pero aquí van a dar muchos datos más concretos sobre lo que ha sucedido hoy en el juicio sobre ciertas situaciones que, oye, no os voy a engañar, van a querer blanquear. La defensa le pregunta y dice, solo dice que no existe, es verdad, la causa de la muerte, pero que esa herida en el occipital, esa fractura en el occipital es compatible con una pelea. Es decir, que no hay rasgo, no hay ningún tipo de rastro que demuestre que Daniel le estampó la cabeza contra el fregadero. Pero es que, a ver, a ver, a ver, a ver si nos queda clara una cosa porque a mí de verdad nos quieren volver locos lo que pasa que en esta comunidad tenemos memoria. Nadie ha dicho que Daniel Sancho cogiese la cabeza de Edwin Arrieta y la estampase repetidas veces contra el fregadero del baño. Nadie ha dicho eso. Lo ha dicho Daniel Sancho. Daniel Sancho es el que ha dicho que le pegó un puñetazo, que se dio un golpe con la cabeza en el fregadero, que fue al fregadero, cogió la cabeza y se la estampó repetidas veces contra ese fregadero. Nadie lo ha dicho. Lo ha dicho él. No lo ha dicho ni la policía. No lo ha dicho ni la encargada del bungalow. No lo ha dicho nadie. Lo ha dicho Daniel Sancho en su declaración que, por cierto, estáis poniendo en pantalla. Es que, claro, te usan un lenguaje como, no, es que esta versión sería que, oye, demuestra no ha sido golpeado en repetidas veces. Pero que es que nadie ha dicho eso. Lo ha dicho Daniel Sancho en las imágenes que tenéis en pantalla, amigo mío. Es el testimonio a las preguntas de la defensa de esta médico que es independiente. La mayoría de los forenses que vienen aquí, tú lo has contado muchos días, son policías, pero esta médico, esta doctora forense, trabaja directamente, es privada, por así decirlo, en el hospital a donde llegaron esos restos en Copangán. Joaquín. Los cuchillos, Álvaro. Ojo a esto, ¿eh? Y que tiene bastante recorrido. Porque el único cuchillo que se halla con rastros de ADN de la víctima y el agresor no es uno de los que compró Sancho el día anterior. ¿Y qué? Es que... Es fundamental. Oye, es que de verdad, yo, presunción de inocencia y respeto a las autoridades tailandesas, yo he dudado en muchas ocasiones, los que me seguís desde que empezó el caso, yo he dudado en algunas ocasiones, pero es que esto ya es... O sea, yo tengo que dar mi opinión. O sea, que no exista ADN en los cuchillos que compró Sancho, no quita la premeditación. Que exista ADN en el cuchillo, en un cuchillo que estaba en el hotel, no quita la premeditación. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando se produjo todo, es un ejemplo que se me ocurre. Le vino más a mano coger el otro cuchillo. Eso no invalida que lo tuviese planeado. No sé si me estoy explicando. Es que hacen como... Relacionan cosas como... ¿Ves? ¿Ves? Como se ha producido una pelea, ya no hay premeditación. Ya bueno, sí, pero el otro se ha podido defender, digo yo, ¿no? No, es que como este cuchillo es el que tiene el ADN de Edwin y no los que ha comprado, pues ya no hay premeditación. Ya bueno, pero es que a lo mejor en el fragor de la batalla, en el fragor del acto, eligió ese otro cuchillo por lo que sea. Es que son afirmaciones muy contundentes que se sustentan en pruebas, por así decirlo, bastante débiles. Es fundamental lo que hemos conocido hoy, Joaquín, aquí en la corte de CosaMuy en exclusiva. Lo que hemos conocido es que la policía, es decir, en esta sala se están analizando un total de cuatro cuchillos que están relacionados con el crimen. El primero de ellos es lo que decía Patricia antes, únicamente tiene restos biológicos de Daniel Sancho y lo utilizó para abrir esa bolsa y depositar los restos de Edwin en el mar. El segundo y el tercer cuchillo los compró la policía. Ojo con esto, ¿eh? ¿Por qué? Porque recordaréis, ya se publicó, que los agentes se olvidaron de recoger los cuchillos que Daniel había dicho haber depositado en el fregadero. Entonces, los compran para ponérselos de ejemplo a Daniel y decir, con estos son los que cortaste el cadáver, Daniel, y Daniel dijo que sí. Pero lo... Ya estaría, ¿no? Ya estaría, ¿no? Fundamental. El cuarto cuchillo. El cuarto cuchillo es el único que contiene restos de ADN... A ver, a ver. Perdón que voy a dar... Es que quiero enseñaros una cosa. Dice, primer cuchillo, solo ADN, Daniel lo utilizó para abrir la bolsa y tirar los restos. Vale, pues ya ha usado uno de los cuchillos. Dice, sin ADN de Daniel o Edwin, los compró la policía para ponérselos de ejemplo. Y Daniel dijo que sí. Sí, estos he usado. Y el cuarto, ¿qué? Se encontró dos semanas después del crimen y no pertenece a los que compró Daniel. Pero tiene ADN de Edwin y de Daniel. Es que no entiendo yo muy bien qué vueltas le quieren dar al asunto. ¿Hay ADN de Daniel y Edwin? Sí. Daniel reconoce y dice en los cuchillos que compró la policía como ejemplo. Dice, ¿sí son esos? Sí. Pues ya estaría. Es que no entiendo yo muy bien. El cuarto cuchillo. El cuarto cuchillo es el único que contiene restos de ADN de Edwin Arrieta y de Daniel Sancho. Bueno, bien, podría estar directamente relacionado con este crimen. Pero es que ese cuchillo se encontró el 21 de agosto y se envió a analizar el 21 de agosto a los laboratorios centrales de Bangkok. Es decir, dos semanas después de cometerse ese presunto crimen. Por supuesto, en esas dos semanas se pudo romper esa cadena de custodia. ¿Se pudo romper esa cadena de custodia? ¿En qué me estás diciendo? ¿Que cogieron el cuchillo, se fueron a la cárcel de Daniel a restregárselo o que pusieron ellos el ADN? Es que se pudo romper la cadena de custodia. Bueno, vale, venga, pues queréis seguir... ¿Quieren seguir blanqueando el asunto? Bueno, seguimos. Ya verás lo que van a decir ahora. Es que no solo eso, sino que también este cuchillo no pertenece a esa lista de la compra que hizo Daniel supuestamente, según le atribuye la policía, para premeditar ese crimen. Por lo tanto, de momento la policía no es capaz de acreditar que Daniel haya comprado esos cuchillos para matar y descuartizar a Edwin Arrieta porque básicamente Joaquín no aparecen. Pero, ¿este chico ha reconocido el descuartizamiento? Gracias, Álvaro. Bueno, yo puedo comprar unos cuchillos para matar a Patricia y resulta que luego pienso que otro que tengo más a mano me va mejor para ejecutar él. Y ya está, ya. No, es simple... Sí, a ver, yo entiendo que la defensa tiene que aferrarse a las herramientas que tiene. O compro un hacha y luego resulta que utilizo para matar un batillo. Pero esto de que no hay causa de la muerte, compañeros, no sé qué opináis vosotros. Es que yo creo que no es beneficioso para él. Es que ni en España. No, pero que no solo eso. Vamos a recordar el caso de esta semana, el cachopo. Mata a Hidipat, está en prisión, condenado a 15 años de cárcel, solo apareció el torso. El caso de Romina Celeste. Por desgracia de esta chica, solo se recuperó un pulmón. Marta del Castillo. 15 años y 9 meses. Y el caso paradigmático de los sucesos de este país. Marta del Castillo. No ha aparecido el cuerpo de Marta. 21 años de cárcel para Carcaño. Si aquí no creemos en los pajaritos preñados, mucho menos en Tailandia. Lo más es que pasa lo siguiente, perdóname un momento, Dani. Yo sé que es muy pesado. Estamos hablando de Tailandia. El código penal tailandés, la ley tailandesa, no la española. En Tailandia el tipo penal es homicidio premeditado, cosa que en España como tal no existe. O sea, que eso sería equivalente a un asesinato. Aquí lo que se juzga es la posible premeditación. Entonces, como decía Joaquín, que esos cuchillos hayan aparecido, no hayan aparecido. O sea, acredite. Yo creo que la policía tailandesa, la fiscalía, tienen un acervo probatorio suficiente para determinar que este hombre tenía cierta premeditación. No solo se basan los cuchillos, se basa en la reserva de un segundo bungalow, en otro complejo turístico, se basa en una serie de mensajes, se basa en unos hechos posteriores también, que lógicamente eso da pie a hacer un perfil conductual. O sea, si es un homicidio premeditado. Por imprudencia no descuartizas y esparces unos restos por una isla. Entonces, creo que la defensa tiene su pleno derecho a utilizar este tipo de estrategias como hacemos todos cuando nos toca defender a alguien, pero para mí no tiene tanto peso como para... Pero y no solo eso, que vayamos a lo de hoy. Si tú tienes la tesis de que ha habido una pelea y tú lo has matado de forma fortuita y resulta que dices que de forma fortuita porque se ha dado un golpe en la nuca y va la forense y dice esto es compatible con un golpe pero no es la causa de la muerte, entonces no lo has matado de un golpe en la cabeza, lo has matado de cualquier otra cosa. Con lo cual, no es beneficioso para ti porque tú lo que estás diciendo es que ese golpe en la cabeza es el que le provoca la muerte. Pero la causa de la muerte no es esa. Entiendo perfectamente María Vicente que para la defensa de Daniel Sancho cualquier... Hombre, claro, para la defensa... Vamos a ver, aquí tenemos que distinguir una cosa. Menos mal que están siendo objetivos. Objetivo no significa señalar a Daniel Sancho porque sí. Objetivos significa... Oye, es que esto lo estamos pensando y objetivamente puede suceder o lo que dice la forense o puede suceder otra cosa. Lo que ha dicho este último colaborador, la forense no dice en ningún momento que esa sea la causa de la muerte, por lo cual no beneficia a la versión de Daniel Sancho y aparte que ahora vais a escuchar cosas de la defensa, la defensa está haciendo un juicio mediático. Esto es así. Sí, nos gusta o no nos gusta. Los juicios mediáticos, repito, como en muchas ocasiones, no están bien. Pero es lo que está sucediendo ahora mismo. Y cualquier cosita que beneficie a Daniel Sancho, pues lógicamente lo van a esparcir por los medios. Pero, al final del día, eso da igual. Porque lo que importa es lo que pase en un tribunal tailandés. Y en los tribunales tailandeses, por mucho que les cueste entenderlo a mucha gente, no es España, no es Occidente, no es Estailandia. Estailandia, escuchad esto. El mínimo fallo o prueba que venga a desacreditar la investigación o lo narrado en la investigación por la policía es un elemento para conservar la esperanza. Sobre todo si te está jugando la pena de muerte. María, Silvia Bronchalo no trata mucho con los medios, pero Rodolfo ayer salía más contento que otras veces. Sí, Joaquín, precisamente por lo que estás comentando. Porque para ellos, estas declaraciones que ha contado Álvaro López, pues son bastante favorables para la defensa y para el futuro de Daniel Sancho. De hecho, ayer decías, Rodolfo Sancho salía muy sonriente, con una actitud muy distendida, con su propio abogado, incluso alabando la labor de ese abogado y diciendo que estaban muy contentos con la defensa. Hoy ha vuelto a llegar muy sonriente. Ha contestado algunas preguntas a los medios de comunicación. A ver, esto se debe por toda la polémica que ha surgido del documental nefasto y grotesco de HBO, donde se refiere a Edwin como el tipo este y luego empieza a meterse con la prensa. Si Rodolfo Sancho hubiese sido un poco más elegante y un poco más empático y hubiese hablado de Edwin por mucho que te creas a tu hijo de una forma más empática con la familia, pues no se lo hubiese echado todo el mundo encima. Es que esto es una realidad también, es que no dicen las cosas como son, de verdad. Y ha dicho que es positivo y muy optimista. No sabemos si esta actitud también forma parte de una estrategia de defensa, el sentirse fuerte, el sentirse confiado. Pero llama la atención porque… ¿Qué estrategia de defensa va a ser esa, por favor? Es que de verdad dicen unas tonterías que… yo hay veces que me ponen muchas veces nervioso de las tonterías que dicen. Pero ¿qué estrategia de defensa va a ser esa? Que a Tailandia le da igual cómo se sienta a Rodolfo Sancho. ¿Te crees que al tribunal le va a importar cómo se sienta a Rodolfo Sancho? ¿Qué estrategia de defensa? Para el juicio mediático, venga, vale, te lo compro, pero para nada más, ¿vale? Contrasta mucho con la actitud de Silvia Bronchalo, que siempre llega y se va de la corte con semblante muy serio. Prácticamente… Silvia Bronchalo sabe lo que hay. Con gafas de sol y pues sin hablar prácticamente con los periodistas. Un buenos días y hoy sí a una de las preguntas que le hemos dicho, si están confiados, pues ha dicho que ella no lo sabía. No llegan juntos Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho, no han coincidido ante las cámaras en ningún momento, llegan con varios minutos de diferencia. Sí que han coincidido en la sala, aunque sabemos que Silvia Bronchalo se sienta en la última fila y Rodolfo Sancho se sienta justo detrás de su hijo para ayudarle en esta estrategia de defensa. Están confiados, asegura que está fuerte y muy optimista. Vamos a escuchar las declaraciones de los padres de Daniel Sancho a lo largo del día de hoy. Bien, Rodolfo salió muy contento, con todos los que he estado de ánimo. ¿Optimito con el día de hoy, Silvia? ¿Estáis confiados, Silvia, con las declaraciones que habéis escuchado? Sí, bien, ¿vosotros qué tal? Porque son importantes las justificades de hoy. Bueno, todas son importantes. ¿Estáis confiados, Rodolfo? Vamos a ver, ¿qué pasa? Ayer se ha visto muy contentos, ¿no? Bueno, ahí diría el bueno. Oye, Rodolfo, os queríamos preguntar por la cifra de 250.000 euros, que supuestamente le habría dado a Daniel. A la sesión de la mañana. Qué de publicaciones raras. Esto lo tenéis en el vídeo anterior a este, tenéis lo de los 250.000 euros. ¿Cuáles más raras has visto, Rodolfo? Muchas, muchas, desde el principio. ¿Forén se los siguen favoreciendo? ¿Optimismo, Rodolfo? Sí, siempre, eso siempre. Gracias. Lo que pasa es que hoy declaraban más forenses, también policías, así es relevante que una de ellas, la única que no es policía, diga, oiga, este golpe que tiene este hombre en la cabeza, aunque no podemos determinar si es lo que le generará muerte, si es compatible con una pelea. Lo cual podría abrir la puerta... Y no una ejecución. Claro, podría abrir la puerta a sostener el hecho del homicidio imprudente y el golpe. Pero claro, pelea es un término muy amplio. Y ahí sí que cabe también el contraargumento de, bueno, esa pelea es provocada, esa pelea es fortuita, esa pelea es fruto de la resistencia. Aquella persona con dos dos de frente puede pensar, puede pensar, que no es así, pero puede pensar que Edwin Arrita se defendió del ataque, claro. La víctima para intentar que no le mate, ahora bien, a mí sí me genera muchas dudas la información que nos trasladaba Álvaro de los días que pasan hasta que se manda a analizar el cuchillo. ¿Por qué no lo encuentran? O sea, lo que quiero decir es, ha dicho Álvaro un concepto que a mí me parece muy importante y que estamos muy favorizados en las investigaciones policiales, que es la cadena de custodia. Si tú no puedes acreditar una cadena de custodia en la que eso haya estado controlado en todo momento por las autoridades, es fácilmente anulable la única prueba en la que se demostraría un resto de ADN de la víctima. Pero que no es la única prueba de verdad, por favor, que tenemos una reconstrucción, que lo que quieren, si consiguen el objetivo de invalidar la reconstrucción, ok, venga, es la única prueba, pero que tenemos una reconstrucción que para las autoridades irlandesas es totalmente válida y legítima, en la que Daniel Sancho confiesa todo. Entonces, a partir de ahí, vale, venga, me quitas el cuchillo por la cadena de custodia, ok, pero que tenemos este vídeo, tenemos esta firma de Daniel Sancho y tenemos todo lo que acredita que Daniel Sancho confesó este crimen. Entonces, ¿por qué nunca mencionan esto? El kayak, digo, ¿qué cadena de custodia? Si había un kayak en la playa que se supone que se utilizó para... Sí, pero él no ha negado... Y lo de la pelea es evidente que... Pero Sancho le beneficia que esté ADN en ese cuchillo. Si la premeditación es que yo compro unos cuchillos para cometer un acto, si uso otro cuchillo cabe dentro de la posibilidad de que haya... De que no haya una premeditación, a él le beneficia que el ADN esté en ese cuchillo. Es evidente que para desmembrar un cuerpo tienes que utilizar un cuchillo. Entonces, que él utilice en algún momento de toda esa cadena de actos un cuchillo, eso yo creo que es indiscutible. Con lo cual, lo mejor es que el ADN esté en un cuchillo que no sean los que has comprado. O sea, yo no sé si fuera su defensa, lo único que intentaría que pesara es que ese ADN está en ese cuchillo. Porque los que has comprado... Tiene toda la lógica lo que dice este señor, ¿eh? O sea, desde el prisma de la defensa, si Daniel Sancho ha confesado que efectivamente descuartizó a Edwin Arrieta, es el único delito que ha confesado de los tres, recordad, él niega la premeditación, él niega que se quedase o destruyese los documentos de Edwin Arrieta y él lo único que admite es el descuartizamiento. Entonces, como bien dice este señor, si yo fuese a la defensa, ¿qué diría? O sea, hombre, pues di, o sea, admitiría que ese cuchillo es... Oye, sí, ese cuchillo es, que no es el que compró Daniel. Por eso no hay... Oye, que no es, pero sí que es ese. ¿Por qué? Porque se ha reconocido el descuartizamiento, como bien dice este señor, y la lógica y la física humana, la biología, se ha tenido que usar un cuchillo. No lo va a hacer a mordiscos, ¿no? Como ha dicho Álvaro, no se han encontrado. Pues por eso mismo te estoy diciendo que a ti te beneficia, porque si se aparecen los que has comprado y los que has comprado tienen ADN tuyo y de la víctima, pues entonces se prueba la determinación y vas para adentro como un campeón. Con lo cual, hay un argumento a tu favor. Claro, si no es una cuestión de... Yo no vengo aquí como abogado defensor absolutamente de nadie, es una cuestión de que aquí se ha planteado otro debate paralelo que es, si las autoridades tailandesas han estado a la altura de los acontecimientos o no. Y si hay un cuchillo que tiene restos de ADN y durante tantos días no se puede garantizar una cadena de custodia, me parece que es un argumento a favor de quien pone en cuestión a las autoridades tailandesas, que no olvidemos que comparecieron ante los medios de comunicación con una camiseta y una grieta diciendo que le han apuñalado. Y resulta que estamos en un juicio en el que, si algo tenemos claro, es que no se sabe la causa exacta de la muerte. Sí, pero más allá de la cadena de custodia, yo estoy con Dani en esto que está explicando, hay que tener en cuenta que aquí lo que se supone que se ha cometido, según la fiscalía y la policía, es un asesinato con premeditación. Si tú eliminas del único cuchillo que tiene ADN de los dos esa premeditación, porque no lo compró, esto claro que beneficia a la defensa. Y ahora entiendo por qué Rodolfo ayer salió con una sonrisa, porque es verdad que la jornada de ayer fue favorable para él. Veremos cómo salen hoy Rodolfo y Silvia, porque ahí están pendientes tanto Álvaro como María, con los que volveremos un poco más adelante. Pero ahora tenemos que ir a... Esta es la información que quería daros. ¿Qué opináis? Por lo menos han sido un poco ecuánimes. Es decir, oye, por un lado dicen, bueno, esto beneficia a Daniel. Bueno, esto otro que dicen que beneficia a Daniel tiene otras versiones. Bueno, por lo menos no estamos viendo lo que hemos visto en otros programas. Por lo menos, ¿qué opináis vosotros? Esta es la información de hoy. Seguramente salga más, tendréis algún otro vídeo. Desde aquí mandaros un beso gigante, daros las gracias por todo y un saludito.